y eso todavía llegue a la casa y no hay que mandar no hay que queme el cable con el condado y se para porque yo con una pista buena y la mía sal ay mamá eso hay ahora mismo en el cruce de melas qué tal es en el cruce de melas